Reventó el depósito del anticongelante, vean eso, se abrió en esta parte y para cambiarlo lo único que debemos de quitar es esta abrazadera de presión, obviamente utilizando unas pinzas, me imagino que en la parte de abajo también hay una abrazadera de presión y trae dos tornillos, es este de aquí y el del otro extremo, en este caso está un poco estorboso, entonces probablemente tenga yo que quitar esta pieza lo mismo que esta de aquí, solo asegurémonos que todo lo que quitemos lo dejemos en su lugar. Hay que tener cuidado porque las tuercas son de plástico. Y pues bueno, vean eso, ya no aguantó, si realmente ya le hacía falta, la quitamos primero para no errar, poderla llevar con nosotros a la refaccionaria y poder comprar la que corresponde. Y aquí tenemos la refacción, nos costó $240 pesos, más o menos $12 dólares, pero viene sin tapón, ok. El tapón por separado viene costando más o menos unos $6 dólares, pero en este caso el tapón me parece que está en buen estado, si no, obviamente voy a tener que comprarlo, ya que pues este es original, no vale la pena comprar uno nuevo, si tengo este que aún me funciona, así que pues vamos a instalarla. Es importante que al introducir la manguera esté hasta el tope, ok, está el tope aquí abajo, está muy incómodo para poder mostrarles, pero ahí más o menos se alcanza a ver cómo llega al tope la manguera, ok. Y pues simplemente soltamos las pinzas para que abrace perfectamente. ¡Gracias! en este caso como lo que se reventó fue el depósito tengo que también corroborar que el ventilador esté encendiendo y sea precisamente porque ya requería el cambio y no porque se sobrecalentó el agua y esto hizo que explotara la boya vamos a estar pendiente de esto ahora sólo nos queda esperar a que encienda el ventilador ahí encendió el ventilador y pues bueno ahí va tomando su nivel con eso es más que suficiente por qué razón no coloque anticongelante porque pretendo llevarlo a que el radiador le den una buena lavada entonces ahí pretendo colocarle el anticongelante o le colocan el anticongelante la idea de esto era mostrarte cómo cambiar el depósito ahora que también si te interesa el cómo cambiar estas mangueras igual hice un vídeo acerca de estas abrazaderas te dejo los enlaces en el primer comentario como siempre es un placer compartir con todos ustedes esta información yo soy tu amigo leo y nos vemos en la próxima pues amigos vean eso venimos llegando al trabajo y la aguja la traía pero les quiero mostrar lo siguiente el depósito está a tope y